El vivero Ormar de Valero consiguió su séptima victoria consecutiva en un encuentro muy poco vistoso, igualado y complicado, pero que acabaron ganando los segorvinos por la mínima al cuart. En la primera parte el vivero Ormar de Valero buscaba insistentemente el primer gol de la tarde, pero el portero valenciano evitaba que las ocasiones se materializaran. Aunque la superioridad local era manifiesta, los segorvinos marcaron el primer tanto tras aprovechar la expulsión de un jugador de cuart. Fue en el minuto 7 tras un valor perfecto de Dani al segundo palo, al que llegó José Calvo con todo para mandarla a la red. Cuatro minutos después y tras dos clarísimas del vivero Ormar de Valero, un fallo de los locales en la salida de balón provocó el empate. Cuando apenas quedaban cinco minutos para el descanso, donde los segorvinos bajaron el empuje, llegando con menos claridad a portería contraria ante un cuart muy encerrado y defensivo. Por lo que el míster del vivero Ormar de Valero solicitó tiempo muerto para motivar al equipo. Una vez en cancha, los locales sumaban su quinta falta, pero esto no afectó y tras una sensacional jugada que inició Genís, asistió al esmoral y marcó Dani Palomar al segundo palo. Resultado con el que se fueron al descanso. Buen ritmo del vivero Ormar de Valero en el arranque del segundo tiempo que pudo anotar, aunque los visitantes creaban peligro a la contra, consiguiendo el empate de nuevo en un desajuste defensivo. Pasado el Ecuador, recuperó Genís en primera línea, encaró a la defensa rival y su punterazo imparable se fue a la red, haciendo el 3-2. Tras el desempate, dos faltas consecutivas del cuart y doble a favor del vivero Ormar de Valero, que lanzó Dani Palomar y paró el portero visitante con el pie. Un minuto después, otro doble para los amarillos, que esta vez lanzó Genís y que de nuevo el portero valenciano volvió a parar. Los momentos más duros para los segurvinos fueron los tres minutos finales con los ataques con portero jugador de los valencianos. Pero finalmente el vivero Ormar de Valero sumaba su séptima victoria consecutiva, 3-2.